En 1993, la India y Mark Antony grabaron Vivir lo Nuestro. La canción, popularizada originalmente por el panameño Basilio, marcó un antes y un después en la carrera musical de los jóvenes cantantes y los ubicó rápidamente en lo más alto de los rankings musicales en Latinoamérica. No obstante, la historia de esta colaboración terminaría en una enemistad que casi 30 años después aún sigue dando que hablar. ¿Qué pasó? A inicios de los 90, Linda Bell viera caballero o simplemente la India inició su carrera cantando música electrónica. Al igual que Mark Antony, la cantante lo hizo de la mano de Little Louie. El disco, que no cumplió con sus expectativas, se tituló Breaking Night. Sin embargo, la India tendría una nueva oportunidad para su carrera. Aquello ocurrió en 1992, cuando de la mano de Eddie Palmieri grabó el álbum Llegó la India. Mi primera rumba fue el número que le ganó el respeto de los salseros. Esta grabación se hizo bajo el paraguas del sello RMM que había empezado a ganar protagonismo por aquella época, tras la caída de Fania. Por ese entonces, Mark Antony empezaba a trabajar en Otra Nota, su primer álbum de salsa, también para la discográfica de Ralph Mercado. Aquella producción se lanzó en 1993 e incluyó temas que serían trascendentales en su repertorio, como El Último Beso, Hasta Que Te Conocí y Si Tú No Te Fueras. En ese mismo año, Ralph Mercado pensó en hacer un disco que incluya a las grandes figuras del sello RMM como Tito Puente, Celia Cruz y Oscar de León. Ralph Mercado juntó todos los grandes salseros. Y entonces él quería, él solamente tenía un sueño de juntar a Celia Cruz con Oscar de León. Y lo demás como que no estaba tan claro en qué. Entonces empezamos a hacer una lista de Cheo Feliciano con Peter Conde. Sin embargo, la intención de Mercado no solo era promocionar a las luminarias de su catálogo, sino también a los nuevos talentos. Así es como por recomendación de Sergio George, La India y Marc Anthony fueron llamados para ser un dúo. Lo único que faltaba era seleccionar la canción que cantarían juntos. Me acordé del tema y entonces le dije a Marc Anthony y La India, este tema de Bilo es nuestro, lo que yo lo grabo con ustedes. Era un vals, entonces no lo escucharon ellos, como que no lo entendían, porque era un vals, un vals medio peruano o así. Y yo dije, sí, pero yo lo voy a cuadrar en salsa. Y entonces no entendían. Yo entré al estudio y grabé la música. Entonces cuando cantaron ellos, que no cantaron juntos tampoco, les expliqué más o menos la métrica de cómo cantar no en salsa. Vivir lo Nuestro se grabó y fue incluido en la producción Familia RMM. El trabajo, que también incluyó material audiovisual, dejó éxitos como Llegó el sabor, sonero de bailadores y No vale la pena enamorarse. Vivir lo Nuestro, sin duda, fue uno de los grandes aciertos del sello musical. Tras el éxito de Vivir lo Nuestro, las carreras de Mark Antony y la India despegaron. Sin embargo, por problemas que no han sido esclarecidos a profundidad, la química que ambos inmortalizaron en Tarima se rompería para siempre fuera de los escenarios. ¿Qué ocurrió realmente? Con los años, ambos artistas han dado su propia versión de los hechos. ¿Qué sientes cuando escuchas la canción Vivir lo Nuestro con Mark Antony? Divino. Fue un trabajo que se hizo con mucho cariño, con mucha intensidad. Y hoy en día pues la gente se queda con las ganas, pero no puede pasar nada, ¿no? Porque en realidad soy yo la diva. Y si habla mal de mí, pues no lo conozco. La grabé con una tima ahí media rara. ¡Está vindo! ¡Está vindo! Que no me cae bien. Pero la canción es definitivamente una de mis favoritas. En 2017, Antony sufrió la pérdida de su madre y en ese marco de dolor, India tuvo unas palabras de pésame para el cantante. Yo sé que debe de ser bien fuerte para él, porque yo sé que ellos se amaban muchísimo, ¿ves? Entonces, pues el pésame, claro, está con él, tú sabes, porque me rompió el alma. Me dio mucha pena saber que ella se muriera. Fue una mujer que siempre lo apoyó muchísimo. Pero todo quedó allí. De esa fecha a la actualidad, no hubo ningún acercamiento entre ambos. Aunque el haber grabado juntos puede ser un mal recuerdo para ambos, fue tan importante esta canción para sus carreras, que tanto Mark como la India la incluyeron siempre en sus presentaciones en vivo. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Tomárnos hasta que la sin aliento. Con los años, Mark se convirtió en uno de los cantantes de salsa más exitosos y con más premios de la academia en su vitrina. En tanto, la India grabó con Tito Puente y luego hizo una carrera importante como solista. Y aunque con todo este recorrido parezca lejano un reencuentro, para sus fanáticos siempre quedará la esperanza de algún día verlos cantar juntos nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!